Vamos a volver al estudio, voy a recolocar la cámara acá como corresponde porque tenemos a nuestro invitado el día de hoy, hoy está con nosotros Mateo Coronel así que bueno, vamos a pedir un aplauso para él, vamos a abrir la cámara ¿Cómo andás Mateo? Buen día Para mí un gustazo que estés hoy con nosotros que según José Quintero estás debutando en radio, ¿no? ¿Es así? Sí, la primera vez saliendo por un medio Mirá que buena noche, mirá que bueno, me alegra y para mí es un honor que estés acá bueno, hace un tiempito nos conocimos ahí en una peña, ahí en Villarosa y bueno, ya tenía pensado invitarte en algún momento acá al programa bueno, por suerte se dio y mirá en qué día, ¿no? ¿En qué día están empezando? ¿En qué día? Para mí es un gustazo que estés hay mucha gente que te está queriendo escuchar, bueno, ahí no sé si no habré leído algún mensajito que habrá quedado pendiente Julieta Coronel, bueno, que dice Grande Sobri Tamara Quintero, buenos días Marcelo, saludos para todos saludos a mi familia, a la familia Quinteros de Ramona, vamos Mateo, dice bueno, Marcela Viginaí, dice Villarosa presente, vamos Mateo Antonia Quintero, felicitaciones Mate, todo lo mejor Carlos Folgar, saludos para los muchachos de La Mora, ¿puede ser? De La Mora, de Villarosa felicitaciones Mateo bueno, mucha gente que te quiere escuchar, la verdad que tenés un club de fans interesante a la familia acompañando siempre, se los agradezco mucho qué bueno, che, qué bueno bueno, hace cuando nos cruzamos, hará más o menos como dos meses unos dos meses, sí en la Peña de Sangre de Mistol ajá en la Peña de Sangre de Mistol, muy lindo, lindo evento que tuvimos la suerte de participar ahí con Duendes Puebleros ahí nos cruzamos con Mateo y vi muchas, muchos, este ¿cómo te podrías decir? Vi como muchas pinceladas artísticas en tu presentación no, me parecieron muy, muy, este, muy correcta, muy, muy bien armada ¿ensayabas mucho o...? eh... en guitarreada en casa en guitarreada en tu casa bueno, pero bastante bien, o sea, bien armada, bien armada del show es que trato de, o sea, de equilibrar entre el ruido y buscar una linda melodía para qué sé yo, para que suene bien para que pueda transmitir algo, ¿no? que... eh... es mi búsqueda yo quiero transmitir lo que canto quiero que la gente se conmueva, sienta eh... es simplemente eso bueno, me encanta, me encanta bueno, este... vamos a regalarle algo a la gente te siguen escribiendo acá saludos para los muchachos de La Mora, de Villarrosa ah, ese ya lo leí eh... bueno, siguen cayendo los mensajitos va a estar toda la familia de Mateo y los amigos escuchando eh... está... Magda Maciel también acá, a ver si podemos escuchar el mensajito seguramente es referido a tu visita hola, buenos días Marcelo no puedo comunicarme por YouTube así que te felicito por el programa y un cariño enorme para Mateo y para toda la familia Quintero arriba Mateo, adelante que era... muy bien ahí está Magda Maciel este... le mandamos un gran cariño está Mario Díaz también a ver, vamos a escucharlo hola Marcelo, ¿cómo andás? bueno, que tenga lindo el programa un saludo grande hace calor hoy, eh? nosotros damos descanso y estuvimos el viernes un abrazo bueno, mucha gente este... prendido a la transmisión compartiendo esta ronda matera eh... Yuli Randonea también a ver, vamos a ver gracias Juliana está escuchando bien Marcelo es que... es muy ansiosa mi hijita bueno gracias por todo no lo chequé todavía por Radio Federal eh... cómo está saliendo pero ahora... ahora en un ratito lo vamos a ver eh... acá Laura dice ah, acá me manda mirá, bueno, acá tenemos el afiche eh... Laura hace cerámica eh... precolombina y... pueden seguirla si quieren la página es Churrinche Cerámica Churrinche Cerámica a ver, vamos a mostrar acá en esta cámara el afichito que me manda eh... del evento del Mateu Mateu de Feria adición Navidad domingo 17 viernes 22 sábado 23 bueno, eso sí es fomento de Mateu eh... bueno, ahí va a estar ella con... con sus artesanías que son muy lindas pueden fijarse ahí en... si entran a Instagram eh... la pueden buscar ahí como Churrinche Cerámica bueno Mateu eh... la gente está esperando está esperando verte yo voy a salir de cámara te voy a dejar a vos solito ahí espérate que vamos a ver si... acá me... me borro y te dejo este... en cámara para que... para que vos regales algunos temas ¿no sé? sí vamos a hacer dos temas ¿te parece? un micrófono para... ahí te voy a poner este micrófono mirá este micrófono eh... ¿cuál del otro se va? ¿aquel? si no me acerco más ahí ahí te voy a tomar ¿sí? muy bien Mateo Coronel hoy en vivo en Entre Mate y Mate Folclore en los ranchos nací me llaman el bandeño algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños ararantín upiá y va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana y una copla sigue a la luna buscando la mañana cuando canto siento que es el duende de quichua que tira de mis venas me hace gritar me hace gritar al vidalear nuestras tristezas yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña soy cantor busco el sol vidaliendo hasta el sueño mi caja mi caja está enamorada del grito santiagueño mi caja está enamorada del grito santiagueño cuando muera tal vez mezclado con la tierra flores canvay nave algarroba en alguna primavera flores canvay nave algarroba en alguna primavera cuando canto siento que es el duende de quichua que tira de mis venas me hace gritar al vidalear nuestras tristezas yo soy cantor vidalero y mi tierra santiagueña muy bien excelente muy bien este hay un aplauso para que estaba estaba justo filmándolo este muy lindo muy bueno este con un estilo propio no pero muy bien interpretado muy bien en la afinación en los tiempos pero con tu con tu estilo bien muy bueno eso es importantísimo no no de desarrollar el estilo de uno no copiar por ahí sí porque a veces uno lo más fácil es copiar a mí me sale con las canciones de Radio Barrio Nuevo por ejemplo no consciente pero inconsciente que uno trate de imitar la voz viste trate de imitar la voz el estilo el fraseo este y y claro no desarrollarlo tu tu interpretación digamos y creo que uno se hace ver por las cosas nuevas que va metiendo no o sea a veces tanto de lo mismo aburre un poco entonces ir buscando una una búsqueda artística una interpretación nueva algún acorde medio raro que quede lindo siempre suma ¿no? claro obvio más con los temas estos de Raúl Carnota por ahí que no son fáciles para jugar son medio complicados ¿no? este no muy bien muy bien te felicito muy bien muy bien bueno hay un bombo por acá cerquita no sé cuando vos quieras yo te yo te acompaño en algo este ahí estamos viendo de fondo que ya está en el congreso Javier Milegui estamos también hoy en un día especial ¿no? ahí estamos en un día en donde se celebra la democracia también 40 años de democracia importantísimo este vos ni habías nacido ¿cuántos años tenés? no yo tengo 19 19 años mirá eh hoy debutando en radio Mateo Coronel estamos compartiendo acá la mañana eh este programa número 594 entre mate y mate folclore y para mí es un lujo que estés estés acá en el estudio gracias por la invitación te agradezco te agradezco tu papá ¿no? que está acá con vos si me trajo siempre nos quiso entrar acá al estudio vamos a invitarlo ahora que pase este no hace falta que hable pero bueno que así le convidamos un mate eh once veintidós sesenta y cinco treinta treinta once veintidós sesenta y cinco treinta treinta dice Graciela Castro excelente cantor eh gracias y dice Tamara Quintero Maravilloso Imposible eh no cerrar los ojos y que se me muevan eh solito los pies jaja que bueno che que lindo bueno vamos a convidar un mate acá a a tu papá que se llama Sebastián 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 y vamos a escuchar alguna otra canción que te parece vas a una chacarera dale yo te acompaño con el bumball si bueno vamos a convidar el mate primero y vamos a cambiar cámara gracias gracias cuando te aprieto a mi pecho y me ilumines el alma puedes saber de tu tiempo de tus rayitos entrañas cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma de tu papata hace volver a la vida en los primeros acordes y cerrarán las heridas de la chacra y de los hombres hace volver a la vida en los primeros acordes ¡Gracias! 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 Ya tiene la banda presidencial Vamos a poner un poquito A ver el audio Seba Nos perdimos ahí La asociación Quien como consecuencia De haber asumido Excelente Ori Maidana Dice excelente Mate Priscila dice Felicidades Mateo Perla Quintero Felicitaciones Mabel Elvira Vélez Felicidades para Vivi La mamada de Mate Por su aniversario De profesora De danzas del IDAF Y contarles que Mate Ya danzaba con su mami Cuando estaba en la panza Claro Obvio ¿Cómo no va a estar Folcoreando? Que grande Bueno Gracias Mabel Mate es de cuna Folclórica Bisabuelos Abuelos Tíos Primos Amigos Y por supuesto Papás Orgullo familiar Mate Emocionada de verlo Y escucharlo con su canto Y acordes tan Particular Como dijiste Marcelo Innovador Si Tiene su estilo Claro Su estilo Propio Mateo Me parece muy Valorable eso Este No El encontrar una identidad propia Porque muchos copiábamos Para tratar de que salga bien Intentamos hacer Lo que hace otro Y a veces no somos Tan No hacemos tan Lo que nos sale de adentro Bueno Gracias Gracias y un abrazo A mi sobrino Seba El papá De Mateo Que está ahí Estamos atentos con nosotros Acá Sebastián Siempre está bueno Ir tomando Cosas de los otros ¿No? Porque Es de donde venimos De nuestra raíz No, obvio Obvio Tomar digamos ejemplos Pero bueno Tener el propio estilo O sea Yo trato de ser Un músico En formación Constante Yo estoy estudiando Actualmente El profesorado de música Mirá que bueno ¿Dónde? En el Chopin Acá en Pilar Mirá que lindo Che Y Estuve en otro Conservatorio También en Majuid Y Teníamos Aprestación De jazz Tango Y folclore O sea Y el profesor te decía Abrí la cabeza Porque vas a ver Un montón de música Obvio Y está bueno Siempre respetar Escuchar Todo tipo de música Porque una cosita Te vas a llevar De cada música Ya sea Un golpe Una percusión Una melodía Un acorde Algo siempre te va a dar Bueno Me alegra mucho Que esté Mateo Hoy acá Me alegra mucho Me gusta mucho Lo que estoy escuchando También Y Bueno Tenemos que ir a la pausa Son 2 y 7 minutos Se va Vamos a escuchar A ver ¿A Kike Leguizamón Puede ser? La checarera del chilalo Y la del sufrio Están enganchadas Me parece el tema Número 5 En minutitos nomás Tenemos una comunicación Vía Videollamada Con Mucha gente Que te quiere escuchar Acá Veo mensajitos Que han dejado De Vivi Quintero Gracias a mis padres Y familia Por acompañarme Y guiarme siempre Eternamente agradecida Dice Vivi Juliana Bardelli Le mando un besito grande Gracias a la profe Magda Maciel En los actos del cole Santa Rosa de Lima Mi querida profe Noelia Sosa Y a nuestra Directora Sonar Yulia Randonea Que tiene un mensaje Yulia Randonea Acá la gente del palenque Que me manda una foto A ver Vamos a ver si la podemos ver ahí De la nota con Kikele Y Zamón Que grande La gente Lucía Gracias Muchas gracias Tengo un audio Perdona Mateo Tengo un audio De Yulia Randonea A ver Si lo puedo escuchar Acá Bueno Feliz Feliz Cumpleaños Y que estés orgullosa Y que todavía Continúes Y que tenés Una familia Folclórica Una familia hermosa El papi Toda la familia Así que honran a la patria Amando las cosas nuestras Así que Vicky Abrazos Y bueno Y esperamos escuchar A tu hijo hermoso Bueno Un saludo para todos José Que familia hermosa Claro que sí Muchas gracias Yuli Gracias por todo Ahí estaba Yuli Randonea En Exaltación de la Cruz Escuchando el programa Bueno Saludos para Lucía Del Palenque Para Mario Díaz Para Magda Maciel Que también dejó su mensajito Creo que lo escuchamos ¿No? Sí ¿Lo escuchamos el mensaje de Magda? ¿No? Sí A ver Sí ¿Sí? ¿Quién más está? Para mi mamá Que no le mandé un besito Como todos los domingos Hola Marcelo ¿Cómo estás? Que tengan un lindo programa Estoy escuchando Podés saludar a mis compañeras De viaje De cuarto Las compañeras de cuarto Mirá Élida Graciela Julia Y Elsa Monzón De Luz de Luna Estamos por salir Para Villa Langostura Cariños para todos Bueno ahí está Un saludo para mi mamá Y para todas las compañeras Ahí que están de viaje Por el sur Están rumbo a Villa Langostura Élida Graciela Julia Elsa Bueno y a mi mamá Un besito Un beso grande Gracias por estar ahí Compartiendo la mañana También para Alicia Vitulio Que está en Roma Y nos manda Un Este Una fotito A ver si la podemos mirar ahí Del cielo De Belletri Muchas gracias Por estar ahí Como todos los domingos Alicia Saludos para vos Para Marchero también Esperen que Se me fueran acá los mensajes Creo que tenía Alguno más por acá Perdón si me olvido de alguno Para Waldo Arancibia Grande Mateo Dice Para Mateo Que ahora Enseguida nos va a regalar algo Gladys Dice gracias Radio Federal Bueno muchas gracias Gladys Un abrazo grande Lili Esperanza En el Precojín de Santa Fe Y escuchando acá Entre Mate y Mate Muchas gracias Lili Norma Dice Buen día Muchos éxitos acá Estamos apoyándote Mate Te queremos Normis Gracias Bueno Graciela Castro Buenos días Para toda la gente linda Bueno José Quintero Creo que ya escuchamos El audio ¿No? ¿Sí? Bueno No sé si hay alguno más En YouTube Pero bueno Vamos a escuchar A Marcela Alejandra Pérez Hola Marce Saludos amigo Para vos Mateo Y a toda la audiencia Que te acompaña Bueno Muchas gracias Marce Un abrazo grande Para Marcela Como me gustaría Que estés acá Marce Me hace falta Una compañera de radio Sé que golazo Que sería Yo ya te lo dije Te lo dije Marce El dúo Me encantaría Me encantaría Marcelo y Marcel Marcela y Marcelo Marcela y Marcelo Bueno 1251 Bueno Mateo El aire es todo tuyo La gente te quiere escuchar Tenés mucha audiencia Gracias a vos Tenemos mucha audiencia A pesar de que está Asumiendo el presidente Miren Vamos a ver un poquito La pantalla Mirá Ahí atrás No sé si tiene el Cadillac No lo dejaron Me parece Sale el Cadillac Pero Está en un descapotable No sé qué será eso Está junto a su hermana Karina Milay Bueno Vamos a escuchar a Mateo Coronel En este programa Especialísimo Hoy 10 de diciembre Mateo Coronel En vivo Bien Esta Para mi abuelo Que Fue el que me enseñó Los primeros acordes Que son mis raíces Y una vez Hice una versión De Garganta con arena Un tango Un tango Azambado Y Le gustó Y me dijo Hicieron tanto Folclore tango Hacé vos Tango folclore Me dijo Así que va Garganta con arena Ya ves El día no amanece Polaco Cándame un tango Más Ya ves La noche se hace larga Tu vida tiene un karma Cantar Siempre cantar Tu voz Que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma Que nadie le cantó Tu voz Que tanto me enseñaste El día que cantaste El día que cantaste Conmigo una canción Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no cantó Canta Que Juárez te condena Al lastimar Al lastimar tu pena Con su blanco abandonión Canta La gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta Que Troy lo des en cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Bien Bien Así con una zambita Con tu pollera Que vuela Bailo esta zamba Sin prisa Tus movimientos Me llevan Como un cometa En la brisa Tus movimientos Me llevan Como un cometa En la brisa Ya me estoy acomodando En este instante Del tiempo Tus pies dan vueltas Y vueltas Tus labios Los ves Al viento Tus pies dan Vueltas Y vueltas Tus labios Los ves Al viento Esta zamba Echa miel Se hace Una hoguera En la distancia Quiero hacerte El amor En las mañanas De Santiago Pintar Con tu acuarela Mis ocasos Quiero hacerte El amor En las mañanas De Santiago Amanecerme Zamba Entre tus brazos Y no resisto A acercarme Hacia tu cuerpo Que huele A una florcita Del pago Que entre los montes Florece A una florcita Del pago Que entre los montes Florece Sigue girando La zamba Sigo asentado En tu pecho Te enredo Con mi pañuelo Me enredas Me enredas Con tu silencio Te enredo Con mi pañuelo Me enredas Con tu silencio Esta zamba Se hace un hoguera En la distancia Quiero hacerte El amor En las mañanas De Santiago Pintar Con tu acuarela Mis ocasos Quiero hacerte Quiero hacerte El amor En las mañanas De Santiago Amanecer Me samba Entre tus brazos Mateo Coronel Entre mate Y mate Folclore Ahí va el aplauso Un espectáculo Mateo Un espectáculo Bueno Estamos con Mateo Acá Compartiendo La mañana Le vamos a pedir a Mateo Que vaya preparando Alguna chacarera Algo para cerrar Sí, sí Acá me están escribiendo No sé, el remitente Bueno, ahora vamos a chequearlo Se nos acabó el programa Se nos acabó el programa Programón El día de hoy Muchas gracias por haber venido Gracias Sebastián Gracias por haber venido Por pasar esta mañana con nosotros Espectacular Bueno Saludos acá de Marcela Pérez Qué linda Bueno, muchas gracias Me estuvieron pidiendo saludos Bueno, mande saludos Maestro Para Virginia Folgar Que me mandó mensaje Me dijo saludame Listo, saludo Para los chicos del coro de Santa Rosa Les mando muchos saludos Gracias por acompañar A toda mi familia Mis primos Que siempre están Para segundearme Para ir a grabar Sacar fotos Siempre están Para mi mamá Mi papá Mis abuelos Mis tíos De polvorines Muchos saludos Y cariño A todos Y gracias por siempre Seguirnos Bueno, yo voy a agarrar el bombo No sé ¿Tenés alguna chacateta Algo como para cerrar? ¿Lo querés decir? Sí, sí, sí Cerramos con esto Se va Y nos estamos yendo Ahí bajamos la cortina Yo agarro el bombito Me preparo acá Ahí baja Para mí es un gusto Siempre tocar con los músicos Que vienen más Con Mateo Que me siento re cómodo Me encanta tu visita Mateo Gracias Te felicito Muy bueno lo que haces Y bueno Nos vamos Acá de este lado Vamos Vamos a estar grabando el bombo Y bueno Le agradecemos la visita ¿Con quién nos despedimos? Chacarera Chacarera Bueno De esas que te hacen llorar De esas que te hacen llorar Saludos a toda mi familia Por si me olvide de alguien Por la duda Saludos Las cuerdas y la guitarra Son buenas para temblar Las penas que se hacen coplar Buscando la eternidad Cantaba una chacarera De esas que te hacen llorar Historias de amor, ausencia Lastimadoras de sal No duelen como las otras Parece que duelen más Cantando una chacarera De esas que te hacen llorar Algunas de las heridas No van a cerrar jamás Si no puedes darle cura Alivio les voy a dar Canta una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano, canto Te pido Si puede ser una más Tu voz sea como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Segurita Que tenga la melodía Nostalgia es en su cantar Dolor por haber perdido Lo que no se sabe amar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Amores que se marcharon Recuerdo que no se van A veces me ponen triste Los besos que ya no están Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Que mal me pagó el olvido Difícil será olvidar Hay cosas que en esta vida Se llevan hasta el final Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano, canto Te pido Si puede ser una más Tu voz sea como un consuelo Para mitigar mi mal Cantame una chacarera De esas que te hacen llorar Si señor Ahí estaba Mateo Coronel en vivo hoy En su debut radial En Entre Mate y Mate Folclore en un día especial Para lograr la mayor calidad Pasé un chivo Chivo nomás Con Pablo Ponce Grabamos Saludito a Pablo Ponce Querido amigo Querido Hace montón que no lo veamos Pablo Grabamos un teatro en vivo Hace dos semanas me parece Va a estar saliendo Ahora a fines de diciembre O enero Estamos viendo Así que si lo sigan a él Pablo Ale Ponce Que vamos a estar tirando data Muy bueno Muy bueno ¿Y tus redes sociales? Mateo.musica En Instagram Y Mateo Coronel En Youtube Así que ahí tiro Un par de temitas Genial Buenísimo Bueno Gracias Mateo Muchas gracias por la invitación Gracias Sebastián Gracias Seba Y bueno Nos reencontramos La semana que viene Con más Entre Mate y Mate Folclore Ya nos pasamos De las 13 horas Gracias por este enlace De la Radio Federal Y la 100.3 Radio X Nos veremos La semana que viene ¿Nos podemos ir escuchando Algún tema? ¿Sí? De los que quedaron ¿Sí? Sí